El IBER sigue anclado entre los 8.600 y los 8.700 puntos después de perder un 0,7% durante la semana, unas pérdidas generadas prácticamente de forma íntegra este viernes, hasta cerrar en los 8.607 puntos. Las bolsas centran ya su atención en el referéndum de Italia que se celebra este domingo y que es clave para asegurar la estabilidad política y económica de la tercera mayor economía de la zona euro y para asegurar también una correcta reestructuración y solidez del sistema financiero italiano. Mientras, en España ha sido protagonista esta semana Banco Popular con el relevo en la presidencia de Ángel Ron, que le sustituye Emilio Saraccio, según ha decidido el Consejo de Administración. El valor se disparó ayer jueves un 13,7% y corrige hoy un 4,57% para acabar la semana. En el acumulado del año, el banco muy castigado en bolsa cae en torno al 70%. Otros valores bajistas en el Iberx este viernes han sido Melia, Grifols, Gamesa y Bankia, mientras que Técnicas Reunidas ha subido un 2,5% y Gas Natural un 1%. En el terreno económico, dos cifras de empleo marcan la agenda de este viernes. A primera hora de la mañana se conoció el dato de paro registrado en las oficinas del INEM en España, con una subida mensual de 24.841 personas, cuarta escalada mensual consecutiva, hasta elevar el desempleo registrado hasta los 3,78 millones de personas. En Estados Unidos, el informe laboral de noviembre deja vía libre más aún para que la rechazada federal pueda subir los tipos el 14 de diciembre, ya que la tasa de paro cae hasta el 4,6%, mínimos desde 2007. Antes, eso sí, el próximo jueves habrá reunión del Banco Central Europeo y los expertos barajan de que podría haber una prolongación del programa de compra de activos que está previsto que siga hasta marzo y más allá si es necesario, como siempre ha reiterado Mario Draghi. Muchos acontecimientos y mucha incertidumbre para acabar el año y aquí en bolsamania.com se lo contaremos.